...de la radiodifusión en España, con la inauguración de Unión Radio en Barcelona. También España fue electrificada, por lo que aparecieron los primeros electrodomésticos en algunos hogares españoles. También se realizaron las pruebas definitivas del autogiro de la Sierra. Y en cuanto a lo político, lo más importante quizá fue la reunión del general Primo de Rivera con el general Petén en Casablanca, en plena campaña de África. Pues seguimos con la segunda parte de España en la memoria. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es ver ya lo que he preparado, porque ni más ni menos que el 13 de septiembre de 1923, el general Primo de Rivera suspende la constitución, disuelve el parlamento e instaura la dictadura. Y vamos primeramente a ver y escuchar y luego ya entramos en tertulia. El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, hace pública una proclamación en Barcelona bajo el nombre de Al país y al ejército. El manifiesto dice La salvación de la patria, puesta en peligro, necesita un eficaz en remedio. Han pasado casi 50 años desde la restauración de la monarquía y el régimen se tambalea como un viejo caduco. Predomina el caciquismo y los partidos que llegan al poder son incapaces de mantener sus promesas. Así que, cuando Primo de Rivera se levanta contra el gobierno, nadie le ofrece una clara oposición. Incluso el político conde de Romanones comenta No se debe estropear la labor de los que vienen con un programa de renovación. El influyente periódico El Sol afirma Apoyamos leal y resueltamente esta situación. Otros diarios conservadores comentan El general Primo de Rivera puede ser el cirujano de hierro que corte los males del país. El presidente del gobierno, Manuel García Prieto, devuelve los poderes a Alfonso XIII por lo que su majestad llama a Madrid a Primo de Rivera para confiarle la creación de un directorio militar que se haga cargo del poder. Primo de Rivera se pone un plazo fijo de 90 días para valorar su gestión. Primo de Rivera deja claro desde el principio sus intenciones. Las primeras operaciones del directorio militar son La suspensión de la constitución La disolución del parlamento La prohibición de los políticos impidiendo que participasen en el gobierno La sustitución de los ayuntamientos electos Y la declaración del estado de guerra La dictadura se alargaría 7 años Algo más de los 90 días que prometía Primo de Rivera Uno de los primeros viajes oficiales de Primo de Rivera es este que hizo junto con sus majestades los reyes de España A bordo del acorazado Jaime I que zarpó del puerto de Valencia Los dirigentes visitarán Italia Gobernada desde hace un año por Benito Mussolini La subida del poder de Mussolini se produjo tras la denominada marcha sobre Roma del 28 de octubre de 1922 Los camisas negras, integrantes del partido nacional fascista Habían entrado en la capital italiana para reclamar el poder para su jefe Benito Mussolini Dos días más tarde, el rey, Víctor Manuel III Le encargaría a Mussolini la formación de un nuevo gobierno Y éste instauraría un sistema imperialista jerárquico y autoritario Aunque respetando la monarquía De modo que a los mandatarios españoles Les reciben en Roma los reyes italianos Víctor Manuel III y Elena Petrovich Y el primer ministro Mussolini, entre otras autoridades, como el alcalde de la ciudad Los romanos, entusiasmados por la visita Aclaman a la comitiva mientras se dirige al Quirinal La residencia oficial del primer ministro La colonia española en Roma también quiere acercarse a los monarcas para mostrarle su afecto Y finalmente los soberanos tienen que asomarse al balcón del palacio Durante el viaje también aprovechan para realizar diferentes visitas protocolarias En el Vaticano les recibe el Papa Pío XI Y junto al monumento a Víctor Manuel II En el Capitolio, Alfonso XIII hace una ofrenda floral en honor a los italianos caídos en la Gran Guerra Los monarcas también se desplazan a Nápoles para presenciar, junto al duque de Aosta, un desfile militar Un diario italiano diría de la visita Nunca Roma recibió tan frenéticamente a sus huéspedes Y la prensa política especularía sobre otro de los motivos del viaje Ver de cerca el fascismo de Mussolini Del que Primo de Rivera es un admirador El 28 de noviembre de 1923, los dirigentes españoles embarcan en el puerto napolitano para regresar a España Donde, a pesar de la poca oposición inicial, se empiezan a fraguar algunos movimientos en contra de la dictadura Bueno, pues después de haber visto y haber escuchado lo que acabamos de ver y oír Yo me pregunto, por ejemplo, Alfonso XIII, cuando le llegan las noticias de las intenciones de Primo de Rivera ¿Cuál sería su primera reacción? Y yo pienso, si hubiera opuesto a eso, quizás se hubiera producido la guerra civil Años antes de cuando se produjo Y también pienso, y ese beneplácito por parte del rey de Alfonso XIII Quizás es donde empezó a deteriorarse ya él De cara a todo lo que vino y la proclamación de la república, etc. ¿Cuál es su opinión? Pues la verdad es que, como tú bien resumes ahí, la dictadura de Primo de Rivera Tiene una buena acogida por muchos sectores políticos, intelectuales y, por supuesto, militares El rey, hay algunos, por supuesto, muchos autores que, como Carlos Seco, Javier Tuzel, Pío Moa Incluso su hijo, el infante Leandro de Borbón, que hace poco estuve con él hablando Sabía y dicen y atestiguan que, por supuesto, el rey ni conocía ni participó en la proclamación de la dictadura En esta proclama Él se encuentra, Alfonso XIII, se encuentra en San Sebastián, en el Palacio de Miramar Y recibe a medianoche un telegrama del marqués de las Alucemas, que era García Prieto Como bien, diciéndole la situación de que se levantaban Había habido levantamientos en dos guarniciones La de Zaragoza, con Sanjurjo Y la de Primo de Rivera, en Barcelona Bueno, extrañado, pues, dice que tiene que tomar unas horas para ver qué sucede Y después, telefónicamente, le vuelve a llamar El marqués de las Alucemas Y le pregunta ¿Vosotros, como gobierno, me decís ¿Qué posibilidades habría si yo destituyo a estos dos generales de que otros sectores del ejército le acompañarían o se dividirían? La respuesta fue que dimitió todo el gobierno Bueno, pero totalmente, y por teléfono Había algunos que estaban en el barrio y ya dimitieron directamente Y ante esa situación, Alfonso XIII, a mí me parece que tomó Tenía muchísimo miedo en que hubiera dos divisiones ya de ejército en España Y que hubiera derramamiento de sangre de españoles Y automáticamente llama, a partir de las 4 de la madrugada, a Primo de Rivera Para indicar que al día siguiente le vería y formar gobierno